Esas mediciones por supuesto no nos dicen todo, pero si nos dicen mucho y nos permiten sobre todo tener estándares para ir mejorando y para poder tener digamos que una medida de progreso. Entonces por supuesto que esas pruebas tienen que estar en constante revisión, tenemos que ir mejorando esas pruebas y tenemos que tener otras pruebas que midan otras áreas, pero esas pruebas están cada vez mejor diseñadas y si nos permiten entender en que medida elevamos el nivel de los estudiantes gradualmente de tal forma que podamos equilibrarlos con otros estudiantes que han tenido mayores problemas. En este momento los países del mundo que están siendo exitosos están siendo muy inteligentes en invertir en el bilimismo porque en una economía del conocimiento que requiere e implica tanta información pues es vital que manejemos un segundo idioma y en inglés por supuesto que es muy importante. Entonces creo que hay que trabajar muy fuertemente en ese momento. Más y más estudios demuestran que la tecnología por sí sola no transforma la educación, el mayor factor de transformación son los docentes. Entonces la tecnología hay que verla con una herramienta que tiene dos funciones. La primera enseña a los alumnos a utilizar esa herramienta, que tiene que ser, digamos que poder utilizar esa tecnología. Y la segunda sirve como un apalancador de educación, es una herramienta educativa que nos sirve pero no completa la educación. La teoría de que un computador va a ser capaz de hacer la tarea por el profesor cada vez hay más evidencia que es una teoría que está en la época.